¿Qué dice querida compañera Ana y Arismendi? que ayer presentó, ayer o antes de ayer, estoy medio perdido, volvió a presentar su libro en la feria, en la catorce feria del libro de Caracas. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estás Néstor? Un abrazo y a todo el equipo y a Federico. Sí, bueno, tú sabes que andamos en la gira nacional e internacional presentando la investigación sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, es decir, del bloqueo en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y estuvimos ayer también presentando la diecima catorce feria del libro en Caracas. Ahora en Venezuela estamos de lectura. Estamos en todos los estados en las ferias del libro nacional con invitados internacionales. Y ayer le tocó a Caracas, aunque también en paralelo están en otros estados las ferias del libro. Así que, bueno, estamos aprovechando esos espacios para el debate, para el intercambio, con todos los grupos también culturales, los movimientos sociales, porque en este caso es un tema muy sensible. Bueno, el bloqueo ha sido un castigo colectivo para nuestro pueblo. Y, bueno, los datos así lo demuestran y la vida cotidiana. Entonces, bueno, es la reflexión de nuestra vida, nuestra lucha y resistencia. Muy, muy interesante y estamos en deuda, pero estoy seguro que en cuanto terminen las elecciones en la Argentina, gane quien gane, vamos a armar una buena movida para que usted venga y lo presente aquí con amigos venezolanos, argentinos y de todos los colores. Le cuento que hoy que hicimos el flyer, o sea, la tapa de nuestro programa, algunos comunistas me saludaban con el puño en alto, porque uno de los títulos es Maduro en China y el otro es Lula en Cuba, que después hablaremos con Beto Almeida sobre eso. Pero bueno, contanos un poco cómo fue lo de Maduro en China, cuáles fueron los avances y cómo se vivió desde Venezuela. Bueno, desde Venezuela lo vivimos con mucha expectativa, como creo que debe tener también expectativa toda la región, porque en la medida que consolidamos nuestras relaciones internacionales, ampliamos las posibilidades también a inversiones con criterios de complementariedad y soberanía y además tener vías para enfrentar todo el tema del bloqueo y la necesaria desdolarización de las economías, porque el bloqueo es un ataque, una agresión mundial. Estamos hablando de 30 países en el mundo, 28% de la población mundial que está bajo las mal llamadas sanciones promovidas por Estados Unidos y países aliados. Para nosotros, bueno, esta ha sido una gira bien importante porque ha pasado la relación con China a un nivel mucho más estratégico, como lo definió el presidente Nicolás Maduro. De hecho, bueno, pasa la relación a definirse como una asociación estratégica a toda prueba y todo el tiempo, con lo que esa definición implica cuantitativa y cualitativamente. Ya, bueno, nosotros tenemos una relación con China de bastantes años, casi 20 años, impulsada por nuestro comandante Chávez, que ha sido una relación continuada con nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha sido una relación, digamos, política, social y económica importante y China en esa relación ha jugado un papel significativo en momentos claves como fue durante el COVID, no solo con Venezuela, sino con muchos países en el mundo, mientras que Estados Unidos y otras empresas estaban prácticamente pirateando, negando, discriminando las vacunas, dejando morir a la gente. Bueno, China apoyó una cantidad importante de países, entre ellos Venezuela, con todo el proceso de medicamentos y vacunas. En esta oportunidad pasamos a esta alianza estratégica con la firma de 31 convenios en materia de cooperación energética, tecnológica, en materia de intercambio comercial, pero también cultural, social y político. Ya desde hace años, Venezuela, hay jóvenes venezolanos que se van a formar a China en todo lo que es el ámbito tecnológico, hay un intercambio interesante. Para nosotros es importante fortalecer todo el tema tecnológico, porque además es una de las bases para lograr independencia económica, pero también para la relación en los BRICS. Venezuela ha solicitado el ingreso formal en los BRICS, ya está también en calidad de invitado, y esa es una relación que se va a fortalecer. Pero aparte también hay otros rubros comerciales, Venezuela está impulsando las zonas económicas especiales, y se logró, hay un convenio ahora para, se enlazan con ciudades determinadas que tienen determinados potenciales en China, nuestras zonas económicas especiales, entonces tenemos una zona económica especial en el estado La Guayra, que es un estado costero, donde está nuestro principal aeropuerto y principal puerto, también de entrada de productos comerciales y turísticos. Tenemos otras zonas con de las mejores tierras fértiles en Venezuela, y también en América Latina, en los estados Anzuategui y Monagas, que también se enlacen entonces con otro estado, con otra región de China, para ese potencial, y tenemos también la zona de Carabobo, que es el enclave industrial, si se quiere, en Venezuela, para todo lo que es el desarrollo tecnológico. De manera que va a haber también relaciones bilaterales para el fortalecimiento de las zonas económicas especiales, tomando la experiencia china en las zonas económicas especiales para potenciar, digamos, todo lo que es el ámbito económico. Pero además Venezuela también tiene mucho potencial en productos que a China le interesan, como por ejemplo el café y el cacao. Venezuela tiene uno de los mejores cacaos del mundo, donde usted compra un chocolate en Europa, en cualquier parte, las grandes transnacionales, y le dice cacao venezolano. Entonces es reconocido internacionalmente, y el café también es un producto que gusta mucho, pero también tenemos productos de mar. Los chinos consumen, digamos, muchos productos de mar. Nosotros tenemos el Caribe, tenemos pepinos de mar, que vamos a exportar, que a ellos les interesa. Tenemos también, por ejemplo, aguacates. No sé cómo será ya, cómo se dice el aguacate, que es también, digamos, forma parte de la dieta diaria. Tenemos también distintos tipos de pescados que son muy ricos, muy nutritivos, con pocas espinas. Y bueno, en materia de pesca se hicieron, de todos esos intercambios se hicieron unos convenios y unos acuerdos bien interesantes que van a comenzar en breve, porque, bueno, ya también venimos teniendo relaciones de exportación e importación con China. Pero, bueno, sobre todo es un fortalecimiento de las relaciones políticas, culturales con un país hermano, y pasar, digamos, a otro nivel de asociación estratégica, que es muy importante en el marco de lo que está ocurriendo en el mundo, de la geopolítica actual, de las necesarias alianzas para garantizar la construcción de paz y, bueno, para poder garantizar también unas relaciones no de explotación, sino de complementariedad entre los países, que es una base fundamental de todas estas nuevas arquitecturas de integración que se han impulsado en nuestra región, como el ALBA, entre otras. Y que, bueno, hoy con China hay una relación en toda la región bien importante. Así que, bueno, nosotros tenemos muchas expectativas, muchas cosas por hacer, ya mucho trabajo por delante de las comisiones binacionales, las comisiones por áreas, sectores de trabajo. Así que, bueno, estamos en, como dice el primer presidente Nicolás Maduro, de aquí a la luna, estamos ya en otro nivel de consolidando, pasando a otro nivel de relación después de muchísimos años también de trabajo conjunto. Es decir, era como un salto cualitativo necesario que se veía venir. No, y eso a nosotros nos pone muy contentos. Estuve en una reunión muy interesante con distintos militantes del campo nacional y popular, peronistas de todos colores, gente de izquierda que también apoya al peronismo, todos discutiendo la candidatura de Maza, apoyando finalmente la candidatura de Maza, pero una de las alegrías más grandes que mostraba la gente en su militancia era esto del ingreso a los BRICS, porque se vive como una esperanza para la liberación de nuestro pueblo. Anaí, te voy a cruzar para que lo saludes, así después nos quedamos charlando con Beto, a Beto Almeida. Beto, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Picone, Salid por arriba, Federico, Anaí, un gusto escuchar a todos. Acá estamos, a Lourdes, un día bonito acá en Brasilia, mucho calor, y con muchas novedades también de ese viaje, no solo de Maduro a China, como de Lula a Cuba. Son cruces importantísimos para construir otro mundo más equilibrado, más justo, más necesario y posible de construir. Vuelve el comunismo, vuelve el socialismo, la derecha se pone nerviosa. Anaí, me sale cualquier cosa. Te quedas un ratito, si no te saludamos agradeciendo tu paso por salir por arriba. Bueno, me puedo quedar un ratito con unos saludos a Beto, y claro, todas son buenas noticias en la medida que avanzamos en la desdolarización de nuestras economías, y de la fortalecer posibilidades de intercambio de manera soberana con otros países. Así que es buena noticia para toda la región. Así es. Bueno, Beto, te escuchamos. Lula está llegando hoy a Cuba, a La Habana, para una doble misión. Primero, participar de la reunión del Grupo 77, más China, que se reúne en La Habana. El presidente Díaz Canel es el presidente de ese grupo. Cuba tiene la presidencia, que es un grupo muy importante. Se llama 77, pero ya son 134 países, que es una especie de articulación, digamos, para no quedarse submetidos a los dictámenes de los países neocoloniales, las potencias capitalistas. Entonces, articular medidas políticas de cooperación, de organización en varios niveles. En lo económico, en materia de tecnología, en materia política, en materia comercial. Y mire que es importantísimo que esa reunión se dé en La Habana, exactamente porque es un país submetido a un brutal bloqueo norteamericano, que ya son más de seis décadas. Un criminal bloqueo, que a pesar de todo, toda la Revolución Cubana sigue manteniendo toda su autoridad mundial, de tal manera que ahí van los líderes de los países del mundo, todo para discutir en Cuba lo que realmente, para el imperio, es una materia muy negativa, ¿no? Porque para ellos les gustaría que Cuba ni siquiera existiera, o que fuera simplemente una colonia. Pero también la otra función de Lula son los acuerdos bilaterales. Hay una visita también de Lula, que retoma lo que Bolsonaro ha intentado destruir, pero no ha logrado, pero ha danificado bastante. No llegó a romper relaciones de Brasil con Cuba, pero, así como no rompió con Venezuela, pero estuvo muy cerca, muy cerca. Y ha congelado todos los proyectos, los programas. Por ejemplo, acá teníamos cosas importantísimas, como la presencia de 14.000 médicos cubanos, en el programa Más Médicos, lo que significaba que Médicos llegaba a Igarapés, en la Amazonía, donde no llega siquiera la electricidad, pero llega un médico cubano, donde incluso hay tribos que todavía no saben que los portugueses llegaran hace más de 500 años, pero llega un médico cubano. Entonces, es la presencia de la Revolución Cubana con toda su autoridad, y eso es apenas un indicador de las cosas, en términos de acuerdo que Lula deberá retomar, porque incluso hubo muchas discusiones. Cuando Lula va del G20, en el G20 plantea reducción de la desigualdad y también la introducción más expandida del biocombustible en materia global, lo que puede significar en algunos casos, eso no significa de la noche al día la sustitución del petróleo, no es eso. Significa avanzar en una medida que permita la introducción de un combustible renovable que para muchos países es una realidad, es posible, como el caso Brasil, que ya hubo un programa pro-alcohol cuando, de la crisis del petróleo de los años 70, y el general que era presidente era Geisel, el mismo que había apoyado Agostinho Neto, Samora Machel, reanudó relaciones con China y quebró el bloqueo que Estados Unidos montó contra Irak en aquella época, y fue la Petrobras que ha descubierto el mayor campo de petróleo en Irak, el campo de Majinú, y ayer incluso entrevisté a ese geólogo para Telesur, Guillermo Estrella, que tuvo la suerte, tuvo la misión, la dicha, como se dice en español, de descubrir un campo mayor de petróleo del mundo en 76, y después, en 2006, descubrió el petróleo presal en Brasil. O sea, un hombre como ese, evidentemente trabajando en equipo, comandaba el equipo, pero tiene ese perfil, no solamente profesional, pero patriótico, de independencia, de soberanía, de defensa de los países del tercer mundo. Entonces, Lula en Cuba significa una descoordinación, una abertura muy grande de una avenida, de un nuevo tiempo, que se está construyendo, por eso la canción que había pedido a Federico era El Nuevo Tiempo, de Iván Nís, porque hay un nuevo tiempo. O sea, hay la jubilación del dólar y muchas operaciones bilaterales, trilaterales, como el caso de China, Argentina y Brasil, pero con Cuba se puede mucho reanudar, por ejemplo, inversiones del porte de la construcción del puerto de Mariel, el puerto de Mariel, que fue hecho por empresas brasileñas, que ahora, que están siendo rehabilitadas las empresas brasileñas, después de que todas las condenaciones de la operación Lava Jato están siendo anuladas por el propio Supremo Tribunal Federal, que años atrás había sido conivente con aquella fraude contra Lula, contra Dilma, contra las empresas de ingeniería, porque la operación Lava Jato es una operación del imperio. Entonces, la presencia de Lula en Cuba tiene todo ese significado y reforza, evidentemente, lo más importante, la pauta, la causa, la tese, la necesidad de la integración latinoamericana. No, la verdad que yo alguna vez en este programa y con ustedes charlaba todas las dudas y las broncas que nos ponía la candidatura, y lo digo honestamente, de Sergio Massa, porque nunca él en su historia política ha estado embarcado en la defensa de la patria grande, es un liberal, su formación es esa, pero yo creo que todas estas cuestiones y también, bueno, quienes lo rodeamos dentro del campo nacional y popular, no va a tener otra que ante tanta y apabullante desarrollo de lo que significan los BRIC, las relaciones con Cuba, Venezuela, los apoyos solidarios que hemos tenido en la época del comienzo del siglo con Chávez y Néstor Kirchner y Cristina, digo, no le va a quedar otra que avanzar por ese lado y no por ahí donde se lo dice su ideología o su corazoncito, ojalá podamos sumar nosotros porque el pueblo argentino y la militancia lo sostiene. Tu cierre, Anaí. Se cortó, parece, se nos cortó. Ay, qué lástima. Sí, se nos cayó la comunicación. Bueno, bueno, tu reflexión de cierre, Beto, entonces. yo pienso que estamos muy unidos de la Patagonia al Caribe, acá, pasando por salir por arriba, por Venezuela, por Brasil, por Amazonía y llegando a la gran isla de Cuba. y además estas reflexiones de Anaí sobre la importancia histórica de la presencia de Maduro en China, porque Xi Jinping dijo, estamos iniciando una asociación estratégica para lo que sea. mire que declaración más sintomática, para lo que sea. Para lo que sea. Para lo que sea. Entonces, estamos construyendo un nuevo mundo y acá eso está pulsando dentro de salir por arriba, porque la humanidad va a salir por arriba. Gracias, Beto Almeida.